Y sobre todo el toque de atención a la ciudadanía, que acabo de decir, Carlos, muy importante que la gente se tome en serio todo lo que está pasando. Lo que está pasando en España es el exterminio de la democracia tal como la conocemos. Es que aquí es el gobierno el que ataca a la oposición. Eso pasa exactamente en los países totalitarios. Cuando es la oposición la que tiene que atacar al gobierno, es que aquí los medios de comunicación son los que atacan a la oposición. Cuando los medios de comunicación serían los que tendrían que atacar al gobierno y controlarlo. Los contrapesos del poder están desapareciendo a marchas forzadas. Es que esta gente lo tiene muy claro y sabe cómo hacerlo. Y además todo como tú lo has dicho, enmascarándolo, cambiándolo, engañando, desinformando. Porque ahora mismo tenemos esos dos personajes siniestros, esa pareja de hecho que vive en Galapagar con tres niños, que lógicamente cambian la realidad por activa y por pasiva. Cada vez que hablan es un insulto a la inteligencia. Cuando hablan de la ultraderecha que quiere un golpe de Estado, la subvención. No, no. Si el golpe de Estado lo estáis dando vosotros. Porque precisamente desde que llegasteis al gobierno y dentro del gobierno, vuestros postulados consisten en destruir el Estado de Derecho. Porque el comunismo y el Estado de Derecho están en guerra constante. Por lo tanto, ellos que están en el gobierno lo están destruyendo para quedarse en el poder. Porque el comunismo sin el poder no es absolutamente nada. Y una vez que cojan el poder, amigos, prepárense. Prepárense para lo que va a llegar a España, porque nos van a llegar tiempos muy difíciles.